Recibamos a Yelitza Lora y los más sueltos, Joel y Randy. Saludos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Oye, ¿tú sabes una cosa? Nosotros exigimos que si no era contigo, nosotros no íbamos a entregar el premio. ¡Wow! ¡Qué honor! Me imagino que por mi facilidad de expresión, mi gracia, mi desempeño mecénico. No, 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 no. Era para ver si no salía un beso. ¿Tú sabes? Pero, ¿un beso? Sí. No, un beso. Un besito. Yo creo que ya llevo uno, ¿cuánto? Vamos a bajarle algo ahí, ¿ustedes creen? No, no, yo creo que no. Si tú no lo das, nosotros te lo vamos a dar. ¿Please? Perdón, perdón, perdón. Chicos, por favor, ya, organicémonos.